El misterio cerebral izquierdo temporal ¿O usted es superior? ¿Ustedes me dicen si se ve o no? ¿Se ve o no? ¿O usted es superior? ¿Se ve o no? Sí, ahí donde está el aparato cortical Ahí analizador, ahí es que se ve o no Los esquemas motores Los esquemas motores del habla Se forman por repetición Repetición clasificadora Repetición siempre ¿Pueden leer? Más o menos, ¿no? Falta aquí un poco Repetición ¿Si quieren lo escribo otra vez? Repetición Esta otra vez es repetición clasificadora No cualquier cosa No cualquier repetición Repetición clasificadora Repetición Este proceso forma un patrón Un patrón Un patrón Un patrón Patrón Establecido Hasta más establecido Hasta más establecido Por la limitación en sí como todas Estamos limitados Sí como todas No podemos hablar O hablamos así por eso Por esquemas ¿Podemos seguir considerando la función cerebral como analógica? Analógica Analógica Función Analógica Eso quiere decir Es solo un remedio externo Un remedio Función Efectuó un solo movimiento de reconstitución del exterior ¿No más? ¿No más? ¿Sinto señal? ¿No más? ¿No puede ser? ¿Solumímesis? ¿Representación? ¿Representación de las sensaciones? ¿Representación del niño importante? ¿Representación? ¿Sí? ¿Sí? ¿Representación de las mismas sensaciones? ¿Sí? Ahora sí se ve Aumentemos la velocidad articulatoria Y rompamos con la dependencia De velocidad que definen nuestro pensamiento ¿Tú quieres decir? Que la velocidad De articulación ¿La velocidad articulación? La Velocidad De Articulación ¿Sí? Es lo mismo que nuestros datos Pensamos la misma velocidad ¿Sí? Si aumentamos esta velocidad ¿Qué pasa? Por ejemplo, ¿no? De otras cosas ¿Podemos pensar más rápido? ¿Qué hipótesis? Digamos, más rápido, siempre más rápido No importa ¿Qué hipótesis? Si, si aumentamos la velocidad ¿Qué hipótesis? ¿Qué hipótesis? Sí, si? La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Gracias! 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 ¡Gracias!